Muchas gracias, estimado diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. La verdad que hoy día nos encontramos frente a una de las reformas más importantes de todas las que ha planteado este gobierno. Hoy día, sin duda, vamos a enfrentar la posibilidad de poder hacer una reforma profunda en la educación superior. Y hacerlo no es un capricho, señor presidente, sino una tremenda necesidad a la luz de la misma realidad que hoy día enfrentamos. Durante años se ha desarrollado la educación superior, pero a través de un crecimiento desregulado. En solo 10 años se ha duplicado la matrícula total en la educación superior, llegando hoy día a un total de 1.200.000 estudiantes. Existen 162 instituciones de educación superior, entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Hay más de 11.000 programas de carreras universitarias y técnicas. Ciertamente hay una saturación y distorsión evidente, donde se han plagado de abusos financieros, carreras sin mercado, como por ejemplo las tristemente célebres carreras de criminología, universidades de papel como la Universidad del Mar y otras más. Chile hoy día necesita entrar a una regulación moderna y actualizada de lo que debe ser su educación superior. Por eso hoy día se avanza en ese sentido, creando varias instituciones que tienden a darle un orden, un sistema a nuestra educación superior. Por ejemplo, se crea la subsidiaría de educación superior, que va a regular y ordenar y también dar señales indicativas de hacia dónde debe crecer la educación superior en Chile. Qué áreas del conocimiento necesitan más desarrollo, qué áreas del conocimiento y la investigación necesitan nuestro país. También va a haber una superintendencia de educación superior. Hoy día todos los abusos del sistema se tratan, escúchelo bien, señor presidente, en los juzgados de policía local, a través de las normas del consumidor, el CERNAC, el que revisa los incumplimientos en educación superior. Pero a partir de esta ley, sin duda, se va a proteger a miles y miles de familias que han desfilado por juzgado invocando la ley del consumidor. También se va a hacer una reforma profunda a la Comisión Nacional de Acreditación, buscando ciertamente que toda la acreditación sea obligatoria en todos los niveles, en distintos aspectos que son necesarios para cualquier institución de educación superior. Estas son reformas que hoy día probablemente la derecha critica, pero cuando fueron gobiernos presentaron varios proyectos de ley para poder reformarlas a su gusto y no fueron capaces de llevarla adelante. Esos proyectos que presentaron hoy día duermen en el sueño de los justos y este gobierno sí va a ser capaz de poder implementarlo. Bueno, sin duda, la estrella de este proyecto de reforma de educación superior es la gratuidad universitaria. Esta es una gran política que establece un enfoque de la educación considerada como un derecho social, como un bien público que interesa no solo a las familias, sino que a la sociedad en su conjunto. Y no es una mercancía y un bien de consumo como algunos lo quieren mirar. Hoy día la gratuidad que estamos aprobando va a beneficiar a los alumnos de pregrado de todas las instituciones de educación superior que cumplan con ciertos requisitos que son mínimos y razonables, como ser estatales o privadas con acreditación, como no perseguir fines de lucro. Mire qué simple. Como fomentar la equidad en el acceso a la educación superior. Señor Presidente, pese a todas las dificultades que hemos tenido, hoy ya tenemos una política de gratuidad que beneficia a más de 257.000 estudiantes y aprobaremos la posibilidad de contar con un camino serio y responsable para seguir avanzando y acumulando a más beneficiarios. Y justamente porque cumplimos los compromisos, hoy la gratuidad será una ley en este país. Será, por tanto, obligatoria para todos los gobiernos que vengan. Y porque cumplimos el mandato que nos entregó la ciudadanía, no queremos que haya marcha atrás. Y seguiremos avanzando hacia la cobertura universal en la medida que el país vaya contando con los recursos necesarios. Mire qué serio y responsable. Desde el primer día, la derecha intentó echar la gratuidad abajo, buscando todos los argumentos imaginables. Decían que estos recursos debían dedicarse a los alumnos más vulnerables en la educación inicial, que ahí es más importante la intervención del Estado. Hablaban de la educación parvularia. Señor Presidente, este reclamo de la derecha es un reclamo falso. Porque cuando ellos fueron gobierno y ellos pudieron hacer todo esto que hoy día predicaban, no lo hicieron. Simplemente ellos aumentaron la matrícula de la educación parvularia en sólo 40.000 cupos. Este gobierno, que supuestamente, como dicen ellos, no lo ha preferido, ha aumentado a más del doble la cantidad de cupos en jardines infantiles y salas cunas. Y no tan sólo eso. También este gobierno, que según ellos tiene las prioridades equivocadas, ha conseguido instalar una subsidiariedad de educación parvularia, que le da un orden y un sistema a toda la educación inicial. Y también se está preocupando la educadora de párvulo, buscando homologar todos los niveles y dependencias para que todas tengan el mismo sueldo independiente de donde trabajen. Eso demuestra la coherencia que ha tenido este gobierno en cuanto a una reforma educativa no tan sólo en el nivel superior, sino que también en materia de educación inicial. También han dicho que es una promesa falsa porque este gobierno avanza más lento, porque va a demorar más años en proyectar la gratuidad a todos los niveles. Pero no dicen que ellos votarían en contra si fuera así, y van a votar en contra hoy día, porque en realidad no creen que la educación pueda ser un derecho, sino que la consideran una mercancía más. Señor Presidente, hoy para miles y miles de familias será un derecho social adquirido. Incluso en este Parlamento, ahora la mayoría de la oposición, y mire qué paradoja, defiende que se mantenga el actual 50% de cobertura, defiéndelo hasta ahora logrado en gratuidad por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero con todo, creo que no hay que cantar victoria. Hace algunos días nos enteramos de que Renovación Nacional apoyaría el avance que hoy día se proyecta hacia el 60% de cobertura, porque estiman que este derecho de gratuidad debe llegar a la clase media, que su convicción, dicen, es reconocer la importancia de la educación superior y ponerla al alcance de miles de otras familias. Sin embargo, hoy día en la mañana, de inmediato comenzaron los telefonazos del candidato Sebastián Piñera, comenzando un lobby espantoso de sus operadores, comenzando las presiones y llamaba al orden para que la derecha en bloque rechace el avance al 60% de la gratuidad. Estas acciones que duda cabe, solo dan cuenta de una pequeñez infinita que busca propinar una supuesta derrota al gobierno, a costa del bienestar de miles de familias con fines meramente electorales. Señor Presidente, Renovación Nacional tiene que decidir si realmente quiere o no beneficiar a la clase media con un derecho social permanente como la gratuidad o simplemente pesa más darle una ayudita electoral a su candidato a presidente. Por eso yo llamo a los colegas de Renovación Nacional a que tengan una conducta coherente, que voten en conciencia y que no se conviertan, como suele decir en otros contextos, en un simple buzón de los intereses, no de un presidente, sino que de un candidato a presidente. Si hoy se doblegan así, ¿qué les quedará a esta bancada si llegan a ser gobierno? Señor Presidente, represento a la zona sur de la región metropolitana, a las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango. Y conozco de cerca la esperanza que miles de familias tienen en que sus hijos puedan entrar a la educación superior para tener acceso a profesiones e ingresos de nivel superior. Y conozco muy bien que la llave para entrar a ellas es esta política de gratuidad. En nuestras comunas, hoy miles de familias ya cuentan con ella y la usan para estudiar carreras técnicas y universitarias, pero hay muchas otras familias que están a la espera de que hoy día sigamos avanzando. Cuando hablamos de aprobar hoy la gratuidad hasta el sexto de CIL y que quede muy claro, hablamos de familias con un ingreso per cápita de 160.000 pesos mensuales, que en una familia de cuatro integrantes tiene un ingreso total de 700.000 pesos mensuales aproximadamente. Son familias que con mucho esfuerzo logran llegar a fin de mes y que por cierto tendrían que gastar la mitad de sus ingresos totales para pagar la educación superior de solo uno de sus hijos. Con todas estas familias, señor Presidente, hoy tenemos un deber. El deber de allanarles el camino, el deber de facilitarles el camino para que ellos también accedan a los beneficios que en otras partes de la ciudad son algo natural. Señor Presidente, la gratuidad llegó para quedarse. Es un triunfo de nuestra sociedad hacia los más desventajados y es una conquista que con toda nuestra fuerza tenemos que hoy día aprobar, proyectar y defender para entregarle un futuro concreto a las nuevas generaciones de jóvenes chilenos independientes de su condición social. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. A continuación tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia. Nos encuentra el diputado José Miguel Ortiz.